Hola a todos, están viendo a NetArte y Scrap y este es el diario bíblico de hoy. Hoy estamos a 5 de septiembre, martes 5 de septiembre, y aquí estamos en espera de Lugracán Irma, que quiere venir a perturbar nuestra paz. Pero, 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 sabemos y confiamos que Dios está en control de todo. Y en él está nuestra paz. Hoy les voy a hablar sobre Isaías 26.3, que dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estando en espera del huracán Irma, es un poco desesperante. Pero sabemos que Dios, quien hizo los cielos y todo lo que existe, me perdí, puede calmar la tempestad. Nuestra fe y confianza está puesta en Dios. Ese es nuestro pensamiento. Confiamos en Dios y podemos tener paz en medio de la tormenta. Cualquiera que sea tu tormenta, llámala como tú quieras. Una enfermedad, perdiste el trabajo, un divorcio, te peleaste con tu amigo o amiga, qué sé yo, tantas cosas, que le puedes llamar como tú quieras. Sabes que puedes tener paz en Dios. Paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera y puedes confiar plenamente en Dios. Ok, tengo por aquí una corta reflexión sobre este versículo. Dice que el profeta testifica que aquellos que aceptan la verdad y viven la ley del Señor tendrán una paz completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, porque en ti ha confiado. Llevad vuestros pensamientos con la meta de llegar a ser como el Señor y alejaréis las tentaciones deprimentes a medida que procuréis conocerlo y saber su voluntad. ¿Y qué sucederá si así lo hacemos? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya. Amén. Así que vamos a hacer el arte de hoy. Tengo por aquí esta hoja de papel que voy a forrar con estos pedazos que ya he rasgado, que son de este libro. He tomado estas hojas que son como un poquito amarillas y las he rasgado sencillamente así, sacándole esta parte y dejando solamente la parte que tiene las letras. Y vamos a hacer un fondo. Voy a usar por aquí el Mock Pudge para ir pegando estas hojas. Como si fuera un decopage. Cuando hago esto me recuerdo del capítulo del Chavo del Ocho. Cuando el chavito quería pegar las estampas, las estampillas, en su cuaderno. No sé por qué pero siempre me acuerdo cuando hago esto. Y bueno, vamos a rellenar toda la hoja. Y luego vamos a cortar lo que queda por los lados. Bueno, aquí ya lo pegué todito y ahora lo voy a pasar con el mismo Mock Pudge por encima. Para que nos quede todo bien pegado y bien cubierto. Este Mock Pudge es gloss. O sea que va a quedar un poco brilloso. Esto lo podemos dejar secar así solito. Como también podemos aligerar el proceso y secarlo con la pistola de calor. Bueno, aquí ya lo he secado un poquito. Y le voy a cortar el exceso de papel. Bueno, aquí ya estamos listos y preparados para lo que venga. Porque aunque tenemos fe y confiamos en Dios. Pues debemos prepararnos. Dios nos dio una cabeza para pensar. Así que hemos recogido agua en todos los frascos, cubos, ollas, de todo. Hemos recogido todos los escombros. Y bueno. Vamos a ver. Aquí voy a secar un poquito más porque todavía está como pegajoso. Ahora le voy a colocar un poco de yeso. Algo así ligeramente porque no queremos tapar por completo las letras. Esta brocha estaba húmeda porque la lavé y eso también me ayuda a esparcir más el yeso y que quede una capa más delgadita. Bueno, voy a rociar un poco de agua aquí en nuestro arte. Y he colocado un poquito de esta pintura de acuarela ultramarine blue. Y voy a hacer esto. A ver, no sé. Es un invento. No tengo como nada en mente de lo que quiero hacer. No tengo como nada en mente de lo que quiero hacer. No tengo como nada en mente de lo que quiero hacer. No tengo como nada en mente de lo que quiero hacer. Y vamos a ponerle un poquito de negro. A ver, este no me sirve. Vamos a ver con este. Es que no quiero hacer mucho desastre. Necesito agua. Bueno, aquí vamos. Voy a limpiar un poquito. Y creo que también voy a utilizar unos sellos. Tengo por aquí estos sellos de Prima. Que ya comencé a estamparlos con el color Seedless Preserve. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar los todos. Vamos a utilizar este grandote. Hoy me fui por el color lila. Violeta o morado. No sé por qué, pero es lo que está saliendo. En verdad no tenía nada planificado esta vez. A veces lo planifico, pero a veces es lo que va saliendo en el trayecto. Como hoy. Bueno, vamos por aquí. Aquí como que se ve. Sí, como que no seca bien. Bueno. Tengo este sello de cuadritos que es este. Que es de Latina Crafter. Y se llama Un día en la vida. Y este lo voy a poner con el Versafine. Así que quede... Que no quede perfectamente estampado. Sino como quede por ahí. Así. Bueno, voy a dejar secar. Y vamos a hacer lo que le voy a poner aquí. Bueno, he cortado esas letras. Que las dibujé así sencillamente. Bueno, las tracé. Con un lápiz. Sobre estas mismas hojas de papel. Y las recorté. Y ahora le vamos a hacer... Un sombreado alrededor... De la letra. Y la vamos a pegar. Del arte de hoy que es súper sencilla. Ya ven, como les dije. No planifique nada esta vez. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero eso sí. Quería conseguir un versículo que hablara de la paz. Pues... Encontré este que me gustó mucho. Y... A ver si le puedo pasar por aquí. Bueno, voy a terminar las letras. Y regreso. Y lo último que le voy a hacer es esto. Bueno, aquí nos ha quedado el arte de hoy. Así nos quedó. Espero les haya gustado. Dios los bendiga mucho. No sé hasta cuándo volveré por aquí. Si nos quedamos sin luz. Pero... En esto creemos. Así que... Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Sigan divirtiéndose. Aprendiendo más de la palabra de Dios. Y divirtiéndose creando algo hermoso. Bye. Bye. Adiós. Adiós.